Johncito, ¿cómo estás? Recibo un saludo muy especial de parte de Ricardo Torres y su mariachi. Este homenaje de parte de tus sonofreros de corazón, hoy día de tu cumpleaños. Que Dios te guarde, te conceda salud y la realización de tus anhelos. Cuenta con nuestro cariño, admiración y respaldo siempre. ¡Feliz cumpleaños! Dios te bendiga, Johncito. Y esto que dice así... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira, mira, que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nuestro. Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte diez. Para hacerte una corona, de la cabeza a los pies. Volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades. Y hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Con jazmines y flores, esta es la cárcel. Ahora voy a adornar. En las Phoenix. Es tu cumpleaños, te venimos a cantar. Gracias.